Música Damas y camas, vamos a empezar a bailar esta noche La presencia, sonido super latino para ustedes Música Y la cámara que nos está filmando Música En esta bonita ocasión Sonido Música Vamos a bailar Música Para la fama de Nueva York Es el Charlie Ruiz Y el Beto Godinez Toda la gente que nos acompaña Música Música Para la magia del video Filmaciones, imagen Foto y video Esa noche Música 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 Como dice Música 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 Venga el saludo para Miguelito Música Que ya está bailando esta noche Música La gente de San José Lagunas Música Guerrero Música 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 Que baile Miguelito, 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 Miguelito Música Oye que sabor Música Música Para la magia del video Música 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 ¡Uy, ya! ¿Cómo dice? ¡Solidón! 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 ¡Qué sabor! Toda la casa de Puebla La ciudad del Camote La tierra del mero mole